Son sindicatos que continúan presionando para que se derogue la ley del sistema de ahorro para pensiones. Ellos piden que el tema previsional sea administrado por un ente único estatal. Protestaron sobre la 25 Avenida Norte y la Juan Pablo II. Su destino, la Asamblea Legislativa, donde cada vez cobra fuerza el debate sobre una nueva ley que garantice un retiro digno. La creación del Instituto Autónomo Previsional que le garantice a la clase trabajadora un retiro digno. Obviamente con la composición y el ente rector de conducción que estemos representados también los trabajadores. No es posible que en este momento la gente esté pensionando con el 35%. Todo el sector de la clase trabajadora hemos sentido del impacto a partir de que del año 1998 se ha entrado en vigencia la ley SAP. Bueno, en aquel momento obviamente el impacto no se sentía, pues todos estábamos en pleno desarrollo de las actividades laborales. Ahora que ya hay muchos trabajadores, llegó ya a su límite de edad, de tiempo de servicio, se demuestra la realidad que con la pensión actual no se puede sobrevivir. Al movimiento No Más AFP se sumó la representación del sector salud. Alex Carballos sostiene que miles de trabajadores ya se jubilaron con pensiones que no cubren las necesidades básicas. Estamos hablando de entre 2.000 y 2.500 trabajadores que por condiciones de salud se vieron obligados a pensionarse con pensiones de hambre. ¿Cuántas personas están en edad de jubilación y no lo han hecho precisamente porque la pensión les va a quedar baja? Estamos hablando aproximadamente entre 1.500 y 2.000 trabajadores que están en condiciones de jubilarse y muchos que han optado por pensionarse con 300 dólares, con 258, 290. Y esto los obliga que a pesar de sus condiciones de salud deplorable continúen trabajando. La Asamblea Legislativa estudia varias propuestas de modificación al sistema de pensiones. Desde 2017 no se aprueba una reforma a la ley. El panorama, al menos a finales de 2019, no es favorable para un nuevo cambio. El estudio podría tomar más fuerza en 2020. Mientras eso no ocurra, los sindicatos seguirán en las calles. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.